¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te extraño, como te extraño amor Nunca me dudan que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor que vivo en Carrobal de Barranquilla Oye baby, ahí, ahí De que tú no puedes, que intentes olvidarme Una y otra vez, siempre volverás Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo que, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Pero te extraño, como te extraño amor A un cabrero Tan que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo aquel que es gran Jesucristo Que me regalo la bulla viva Barranquilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera que me acostumbré Me vuelvo a mirar Que tú lo puedes ver Yo no tengo nada que sentir Espera que conmigo ve que tú eres feliz ¡Oh! Siempre volverás Tú y yo vivimos más que una aventura Y otra vez Acuérdate Que hicimos grande locura Siempre volverás Porque es un sabor O es un regaño Y otra vez Que cosa tarda Pero siento que tu español Nunca te duda que es verdad que la acostumbré Es más fuerte que el amor ¡Oh! ¡Muchas gracias! Bueno, gobernador, carnaval de Barranquilla ¡Eso! ¡Oye, baby! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye, baby! 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 ¡Oye, baby!